¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gynaikas! ¡Ah! ¡Han tis kallusas ya choro! ¡Sis Afrodites, ¡ti giortí! ¡Se panigirio tu panás! ¡Se cacan a guén ti vacchicó! ¡Patís me pa tóse te atrechan! ¡Ciúte pú ta morozas anámeza tus ná sta tísas! ¡Se trelena! ¡Ii fónes! ¡Catá ta burla! ¡Catára yo! ¡Canéna vromo fílico! ¡Stráti! ¡Coñe! ¡Puñe! ¡Puñe! ¡Contá summary! ¡Cacán es un dormito! ¡Cacán es un dormito! ¡Cacón es aquello y que sí! ¡Cacán es! ¡No! ¡Cacán es! ¡Deberíamos que si! ¡Caño es un dormido. para todas las mujeres y nos dicen que somos padres que no somos aquí estamos aquí nos preguntamos para que nos preguntamos para un tema y estas se quedan y no vienen no están no es tan fácil una mujer la mujer una mujer la 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 mujer y la mujer la mujer y hay ¿o qué es esto? ¿l y? ¿por qué quiero comerlo? ¿me los...? ¿que no yo? ¿qué es así? ¿qué es sí? ¿qué fue? ¿qué es lo que quiero decir? ¿que no? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿a la mujer ¿qué es lo que te decía? ¡Eba! ¿Y es muy guayoso? ¡No! ¡41 ¿Y cómo le podían a échar? ¡Muy caballero ponemos! ¡Muy bien! ¡Núchie, es un gran gran trabajo! ¡Ap todo LODUELEMAS, PAN has conseguido hacerlo! ¡Sí, una vacuna! Nicodos Si nos acompañan, por nosotros, por los Sparta, Corinto y por la Vioctea, todos juntos, nos sientan seguro. ¡Buenos, mi hija, de las mujeres, ¿qué puede ser conocido? Nosotros somos el cajillo, los lúsa, los cacos, los chitones, los árboles, los bárbaros, los papás de la madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, conectores! ¡Sí, ¡gracias! 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 ¡Sipo debajo! ¡Mate en frank! Por ejemplo, los pollos gr Duck ¡Mate, muket otro fañoundo a poco de ese riesgoio ¡El apoyo! ¡Era gran! ¡De mi vomita! ¡La Beaprèsjusta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ajá, ¡gracias! 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 Aceptar y los filetenses. ¿Qué te daré de los mulos con esos mares? En ungidos míos. ¿Y si no hay muy mal? ¡Noouvad el camón! ¡Sí, doctor! Mira, pippa! Ven aquí, preguntarle, ¿no es el surprised que llamaça el cabón. ¿No cesas? El suente, bien. ¡Etrans el cabón! Mira, usted, a mí m drops. ¿Qué es tu, mire? ¿Dios, mi nombre? ¿Dios, chondró? ¡Chondró! ¡Dios, te digo! Primero, me wybieras algo. ¡Mumas, es, escasez! ¡Lenconte! ¡Los hombres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres de sus hijos los peban en el rio! ¡Los has chelabado! ¿Ves desgracia? ¿Vos todos ustedes? ¡Los hombres que le caen en el pueblo! ¡Gracias! por cada uno es padre ¡Oh! ¡Ah, pa' lo que el mi líder de la Reyesur presentó, nos lo pedían las Finajes que le hacían que los Finajes. ¡Oh! Sieg hey, una Finajes que en el Finajes que te ayuden! Y ustedes eran y tres Finajes. ¡Oh! ¡Oh, me! Pues, os he encontrado en el camino, de lo que yo leли para todo el marco, en unos de nos senten. ... ... ... ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Gracias! Περαδεία, μας κορών! Εσύ, Μυρίνη! Κι εγώ, θα συμφωνήσω, μη τελειώσω, βάλεμα! Έβγε πρε, πακαλιάρο! Νομού ήθελε, θα δει, ένας εσκί σου. Ότι άλλο θες το κάνω, να γίνω ανασθενάς. Σε Κάργουναν α μένα να χωρέψω, όμως αυτό ποτέ. Μιλήστε, φίλες μου καλές, κι εσείς. Μιλήστε. Ποτέ! Τα χα υπάρχει πιο γλυκό, σ' ολόκληρο τον κόσμο απ' των αντρών. ¡Az mít lo refero! ¡Genoz, xecolliárico! ¡Sos está sus trago días que nos vizió, Evripídez! ¿Qué es lo que hiciste, Evripídez? ¡Aquí fue el fédro! ¡Gracias, Helen! ¡O nos está en palozo! ¡Aaah! ¡Gracias, si vos vas a entrar en la nique! ¡Gracias, señor, Isis! ¡Nos vas a caer en el cifo, y no hay una de las muñeces! ¡Sos está! ¡Gracias, por lo que nos vizemos, tenemos la iglesia! ¡Acapede, mi amor, ¡a todas las mujeres! ¡Eso es la moníaxia! ¡Y si... ¡Y si... ¡Osterizamos! ¡Azme lo agradezco! ¡Vamos! 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 No es que seguro no hay nos! ¡Nada extra ¡Vamos! 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 ¡A差不多! ¡Nos tentan! Si te voy a hacerlo sin todo la guerra y nos volvemos a todo, a todos los que ella se despede la luna ¡Clea, cerrada! ¡Clea! 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 ¿Y o te lo decimos en la paca! ¡Clea! ¡Clea! ¿Y qué tal? ¡Clea! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 O, pros n átanas te as l' anten clique, la dreptima s' athena. En el pecado, ven, 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 ven. Haz en el piso de tu corazón, ven, 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 ven. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Not rodeo! ¡Em te rompense,atkoh理ина! Ya lo llenamos muchos, solo uno de los demás no ve en su lado. ¡Ahí si nos dejemos una gría, no les dejemos! ¡Ahí, nos le despedimos a hacer las dos de esta. ¡Gracias, caras, caras! ¡Gracias, caras! ¡Vamos, vamos! ¿Qué es lo que me trae? Si lo voy a darme una vez, me quedaré. Y yo, las chavillas y las me traeré, ¿verdad? ¡Vamos, amores, pañacos! ¡Gracias! ¡Vamos, amores! ¡Vamos, amores! LOS ¡A ti veras! ¡Vamos! ¡Tukeeper! ¡A te veras! ¡Mas fue yo! ¡Lóguas! 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 ¡Muy alerta! ¡Vace, mis fu Francisco! ¡Lóguas, la luz! ¡Lóguas! 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 ¡Los voces! ¡Los o! ¡Los vuestros, Vos? ¡Los すub retras! ¡Eso es un viejo con la luz de mición y las cifras de los hijos de las que participen! ¡Eso es un viejo con el cor da cifras! ¡Eso es un viejo con el tiempo para los hijos de los lances! Napsi tóxo nubiasa, nabas nubiasa ke suroza. Hejiz foskia zesta, su stevna se ta brenná su. Embroti sa te fuu, 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 fuu. Venga brizzi pia el fuu, fuu. Cendeai, 9. Ildu! Ildu ku ka ta dinsame? Meton adruon ti nohi a this sa ka ta liga me. Names neustas sus afee sa meи na uri giasun se sus girozaes. Ke na na trevune theus ksenofertus. I poirnes! Minya meira, minyja meira kato sino na s sinaxu du dabo. y entendí que los grieñan los ángeles y el surores que suresablas, y los amantes en el campo y con esa escuela que hacíamos que nos dejaron Dios, lo lamentaba, ¿Qué nos quedaste? ¿Por qué tiene la vida que nos viedes? ¿Qué te salvasteza de los islejantes? Si nos mataste, nos pusimos todos los búsquedos ¿y vos nos interesamos? ¡Nos tenemos! ¡Gracias! No te vas a ir a casa. Solo tu te vas a ir a casa. Te vas a ir a casa. Te vas a ir a casa. Y te vas a decirle. ¡Aro papá! ¡Papáritas! ¿Más lo sacamos con la mano? ¡Ori, soy! ¡Ejú soy el próbúloso! ¡Papáritas! ¿Qué soy? ¡Promythevete y el hermano de la ciencia de la ciencia! ¡Veos! de su deporación. Si, debes ir a la tarjeta. Si, debes ir a la tarjeta. ai y a lo desguérstrata. No! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ya, ya! ¡Lipón! No, no. ¡No me quedan las tiras. ¡Malala! ¡No me quedan los chicos aquí! ¡¿Malala! ¡Los chicos! ¡Los chicos y las pantallas! ¡La pantallas! ¡Los chicos! ¡Esta a deporación! ¡Claro, se tiene miedo! ¡No, no! ¡No lo debes! ¡Aleve! ¡Para la gimnasia! ¡Necesito! ¡Gracias! 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 ¿ worked hard decir? Oll morning y blogs vano aquí. ¡Lut! ¡Vamos! ¡city согласcho! ¡No vamos! ¡Que me déjus y sus ¿ масon sentro ? ¡Ah! Sí te quedé nueva… Pero nunca se van a ganar los hombres, no se van a ganar. Entonces, vamos a reunirnos y regresar. ¡Gracias! Sabemos que tenemos cuatro hombres hombres. ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias! para menos de un ascipo, y no te escuchaste el pecho. ¡Para! ¡Vaya es el Frasile! Las ven ya, los soldaditos. ¿Y por qué nos estés? ¡Gracias el frío, te lo sois! ¡Gracias, nos hemos dicho! ¡Lo dice el para de sus amigos! ¡Gracias! ¡Lo dice el panathema! ¡Gracias! O sea, a pesar de los milimos! ¿Qué es200 ¡Gracias contra un ¡Sus te ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es el poder de la paz? ¡Aquí es el poder! ¡Pues no te ayudas! ¿Pues que te ayudas a tu? ¡O me ayudas a tu! ¡O te ayudas a tu! ¡O nos ayudas a tu! ¡O te ayudas a tu! ¡O te ayudas a tu! ¡Pues viste usted por la paz! ¡Pues que te ayudas a tu! ¡No! ¡Eso te ayudas a tu! ¡Pues que tu me ayudas a tu! Eso lo llevaba en su mano, pero me quedo, pero me quedo en su mano. ¡Cos, me tengo un beso de mi alma! ¡Cos, de mi alma, dé mi alma! ¡Cos de mi alma! ¡Bienes, que querías! ¡Mucho! ¡Cací arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! y nos sentimos y señoras si nos sentamos que lo hagas y lo que nos permitimos que le entramos en las manos nos sentimos en sus sentimientos en estas taras y se atentan a sus fechales pero siempre te preguntaron por la reunión hoy en la reunión que recogaste la segunda y con la reen y a nosotros respondieron ¡Gracias! 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 Το μαλλί που κούρεψα απ' τα πρόβατα Σ' ένα καζάνι με βραστό νερό Θα το βουτήξω να φύγει όλη η βρωμιά Έτσι θα έπρεπε κι εσείς Την κρατική τη βρώμα Βρωμιάριδες Να ξεπλύνετε Καταπίνει Με τον κόπανο τις κλίκες κοπανάτε Τους μιζαδόρους βουλευτές Προμηθευτές του κρέτους Τις ανακογλύφτες Αυτούς τους Yes men Που σκύπουν το κεφάλι Και καμαράνουν τα σκατάδος Μόνο αυτοί μπορούν το έπνος μας να σώσουν Ύστερα Λαναρίζετε Να ξεχωρίσετε τους μουλοχτούς Και τα καρθιά Τους καρφαλώνουν στις εξουσίες Στα σκαλιά να φάνετε τον αγλαίωρα Αυτούς μαντήστε τους σκαλά Μην τους αφήστε τρίχα Αφού ξεκαθαρίσετε Αγκάθια Κολιτσίδες Σ' ένα πανέρι Ωμορφο Βάλτε τους να μονιάσουν Κι όσοι ξένοι φίλοι μας Ήρθανε μετανάστες Να βρουνε λύση σιγουριά Στο χώμα το δικό μας Μαζί κι αυτούς να σμίξετε Γιατί δεν πρέπει Οι κλόνοι του γένους Όλοι τους εδώ να μαζευτούν Να γίνει μια Τεράστια Ανθρώπινη τουλούπα Και από αυτή να υφάνουμε Ειρήνης πανοφόρη Που να σκεπάσει στοργικά Το δύσμυρο λαό μας Σε όμορφο πανέρι Σε όμορφο πανέρι Επίστα πάνω χέρι Να σμίξουμε Να χτίσουμε Ειρήνικα Να ζήσουμε Να ζήσουμε Να ζήσουμε Οι μάχες ας τελειώσου Οι μάχες ας τελειώσου Σε κλίνει ας ξαπλώσου Σε κλίνει ας ξαπλώσου Οι κόρες με τους εραστές Στις Αφροδίτης τις γιορτές Στις γιορτές Αυτό είναι ανυπόφορο Αυτό είναι ανυπόφορο Θελαίνεις ως τα λύτια να ακούς αυτές να φλιαρούν Για κόπανους, για τρίχτες Να συζητούν για πόλεμο Κι ας έχουνε μες άνοιχτα Αλλιό καταραμένε Διπλά, τριπλά Σηκώνουμε τα βάρη του πολέμου Εμείς γεννάμε τα παιδιά Κι ύστερα ταρματώνετε Να τρέχουνε στις μάχες Κι όταν φέρνει ο καιρός Έφυβες να χαρούμε Να εφρανθούμε πια τον έρωτα Μόνες τρυφογυρίζουμε Στις κλίνες μας τα βράδια Οι προκαμμένοι λείπουνε βλέπεις Τις εκστρατείες Αφήνω εμάς τις όρημες Τις κοπελιές πονάω Που μόνες και ζευγάρωτες Κλεισμένες άδειες κάμαρες Έρημες θα γεράσουν Γιατί Οι άντρες δεν γερνούν Μας αποστόμωσες Το ίδιο λες πως είναι Οι άντρες και ασπρομάλιδες Αν θα γυρίσουν πίσω Βρίσκουν να παντρευτούν παρθένες Σαν τα κρίνα Μα τις γυναίκες στα ψωμιά Γρήγορα μπαγιατεύουν αν δεν ζυμωθείς την όρο της Κανένας δεν τη θέλει Κανένας Μα και στον ασπρόμα άλλη μπορεί να συμπεί το ίδιο Εκτός καιν είναι ακμαίος και Κι είσαι εσύ Ζοντόβολο Θέλεις να δοκιμάσεις Ζοφίμι εσύ ακόμα Ζοφίμι εσύ ακόμα Δες έβαλα στο τάπο σου Θέλω να προλάβεις Την κάσα αγόρασε εσύ Να κόλλει βαδικά μου Ζα και κορουδέλες νεκρικές Να θέσουν στο κεφάλι Ζοφίμι εσύ Σου προσφέρω εγώ Έτσι για κατεβόδιο Ζοφίμι εσύ Ζοφίμι εσύ Ζοφίμι εσύ Έχει να μαζέψει κι άλλους χαραμοφάιδες Ζοφίμι εσύ Εμείς για την κηδεία σου φροντίσαμε τα πάντα Όσο για το μνημόσυνο Τρυσάγιο θα σου κάνω Ζοφίμι εσύ Ακούσε κι να μου φρεθούν οι εμένα Σαν να μην είμαι τίποτα Στους άλλους Τα τρεξε ο πρόβουλος να δουνε με τα μάτια τους Πώς με έχουν καταδίσει Σου δική Σου δικος Vuelo? ¡Ah! ¿S quinzen falen muy bien? ¡Gs grudales! ¡Muchas la pobreza, la espada, al Espíritu de los Humberto! ¡Ah, no! ¡No! ¡No esperabas de que hay a roto! ¡¿Io te amo! ¡Pues si ppeso de que quisi la seminaria! ¡Vuelo! ¡¿¡¡ ¿Vuelo! ¡Hono! ¡¿Dúl! ¡¿Que se pide? ¡No! ¡Ya, ja! ¡Los amigos! ¡Los amigos, los caballeros nosotamos de esto! ¡Tu grano adios! ¡Los hombres nos producen apóstolos! ¡Los balesanos! ¡Los desplejados no sabéis a la historia de los polémicos! ¡Los padres han tenido, que se le dieron a los expres van! Si hay esta baja! ¡Acido como. ¡Quién caso se debes de derrotar! ¡Ya se se desgaba bien! ¿Pero que sabemos tan bien que no nos vamos a sacar bastante. ¿Qué? Cuando nos salen, y se desgaba el camino. ¡Apacame! No puedo darme una segunda suemocría en el pueblo... ¡Así más, no me ha dado! Si, si, para lo mejor de lo mejor de lo que es ahora la situación, no se sienten en el Estado de las mujeres. Si, no se sienten en el Estado de las mujeres. Mi esposo es la tierra que me género. Los le daré a la tierra. ¡Gero Xecútydes! ¿Qué le dieron? ¡Gero Xecútydes! 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 ¡ Management de almiradones y merm sounds Bye-y ¡Gero Xecútydes te almiradones! ¡Gero Xecútydes! ¡Gero Xecútydes! ¡Gero Xecúty en el caratto! ¡Gero Xecúty es el hospital, obviamente! Sinc masturbante, si me ciclillos y tingle… ¡Gero I traigo 2007� lo vital, ahora los pol Owen ¡Chiclos példanos! ¡Nosел sonloe prince magnitude! ¡Gero Xecútyes yяли, nosotros le traigan a todos… ¡QuéFXaja! Será que es escribirse… ¡Gero Abre Más Joseph! α δείξουμε τα μπράτσα να δούμε αυτές να είμαστε φρος να μυρίσει η Ατρίλα Επρος φιλονάδες, γρήγορα και μη να ξεκιφούμε η λυσασμένη μυρωδιά των γυναιφών της μύτες να τους σπάσει Προς φεραστα πόνια κάτεξαν αλλιώς και ρε παιδιά όπως τα παλιά τα χρόνια πολέμισκε με χαρμιά Φαγκερά, φαγκερά, φαγκερά ματράφια y quere ver y quere su ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Puede que cuando me hubiera? ¡Chala, Estrada! ¡Chale! ¡No podrías estar abogado con los pies. ¡Ahora, mujer me! ¡Yo me hubiera! ¡La mujer! ¡Lo hay! ¡Toma, mujer! ¡Ah, quien le daba! A ver, si, me hubiera! ¡Yo me duerme! ¡La gordo! ¡No, eres de tipo! ¡Y rígono! ¡Puos eres! ¡La mujer me hubiera! ¡Ay, ruido! ¡Te, no te puse a tanto! ¡Apubia, es muy raro! ¡www, jajaros, es, el arriesgo! ¡ hepátito de su plaza! ¡Apubia, el rasgo! ¡Dos tu todo! ¡Dos tu todo! ¡Equid de esto que te hiciste! ¡Egú! ¡Esy! ¡No te dejaras, Andra! ¡A no te dejaras el polvo, no te lo guardas! ¡Ellio, y te lo hago, ¿por qué te olvidas de un tiempo? ¡Egú! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí, por un poco! ¡A la vida, por un poco! ¡Pues que no te llame un poco! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ohhh! ¡¿Qué ha pasado?! ¡O no! ¡¿Qué ha pasado! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡A concentración! ¡¿Qué ha pasado! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡O en su! ¡Este es! ¡¿Para que no! ¡Lo roto! ¡Algo,rajín! ¡Algo, GPMNN!" Tú 나오�as tú que es el iniciodade. Mi jefe este Ásato. ¡¿ mmам, el camino reciente her'? ¡Tol parte comoņjosos se legitimados! El oxígeno abrazópase, se sai... stenidense! ¡ at bailan-se vamos, senidense la Miнуть! Et elons村 Godot ots Над yüzas, ¡ perolejamos y chemistry anyway! Gracias por favor, soy el peyano Tomilo. Gracias, Sebea. Me digo, si tenemos que conocemos sobre la voz de los madres en medio, y el peyano y la cual suena, su no soy, que todos sus son son chocados. ¡Oh, te lo lo digo! Suena muy bien. ¡Que me lo vio! ¡Ya mi lo vio! Hermoso, ahora tengo ella aquí. Si vio, ponme el tuyo. ¡Hola, mi vio! ¡La vio! ¡Rasbo, has conseguido hacerlo! ¡¿Que voy! ¡Si, te vio! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. ¡Mamá! 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 ¡Giadéste, mía mána! ¡Dé no lepásse, tó muro! ¡Te áfifes a vísaxto, áplixto, 6 mares! ¡E, mána, te lupáme! ¡Y mípus a mamácas tú! ¡Pu xéchazen, é chigión! ¡Mum río edemonizmaen, cateěvá Scatón! ¡To παιðí, τουλάχιστο, ¡Đo! ¡¿Ti mámá, na se mána! ¡A skatebou, c'éjulo, que de 또 eta maná? ¡Ah, cuneláki, cuneláki! ¡Cayla me, tónos! ¡Ale, a tué exasán, ángiose, τα sifiqui tus uıntosan, ¡Ti mátiens, mu mo rígne, gie Levi bookers, cosas como está que se ha capacitado sino si se ha expiestado para brasil ¡Pum! ¡Pum, mamá! ¡Pum, mamá! Lecesitositos diferentes! ¡Pum! ¡Pum! ¡Has visto! ¡Pum, mamá! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum mamá! ¡Pum! ¡Pum mamá! ¿Lo has crecido? ¿Ya lo has entendido? Quien se están en la noche y a tu en la noche, ¿o? ¿Tienes que se te hecha en sus? ¿No pensaste que me traje en tu casa? ¿Tienes que me interesa? ¿Se me caen los coches? ¡Crupe tu! ¿Este que me puso a mi? ¿Te lo hacemos? ¡Yo no lo sé! ¿No lo hacemos? ¿Qué? ¿Aquí no lo hacemos? Si me quedé, yo no llamelo ya si las mangas no prece. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y es lo mejor? Puede ser correcto. Si decidete si es correcto o no, me propongo al vivo de mi casa. Ahora no puedo llegar Abre el viejo asado, no me da nada la verdad. ¡Papasad, atrapasad, a favor de pezbo, ¿O el rey está, si me lleno? ¡Bien, no hay de rey! ¡Gracias! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, comá! ¡Vámonos ya! ¡Amí da! Se quítse, aquí se apláhiste. ¿Qué? ¿Cómo estás en la noche? ¿De no te haré de ver? ¿Podrás ser el exagrido yo? Atime, en la lucha, en la pared. ¡Oh! ¡Y jer!' Se ha llevado mucho, estáis muy bienes. Ven, por favor, manteo. ¿Qué es lo que se te dejó? ¡No es eso! ¡Hasta esa esa esa! ¡No me dejó! ¡No me dejó! ¡Vaya! ¡No me dejó nada! ¡No me dejó nada! ¡Gracias! ¡Nos hice casi! ¡Aaah, m' agapáet! ¡Síguro me quiere! ¡Fosfaluy! ¡¡¡¡¡¡Ma! ¡Gypsa a tener una psa esta! ¡¡Anazicano, sen se! ¡Xaplúo se! ¡¡¡Fúrla! ¡¡¡Gy ahora voy a ser presas! ¡ ¡¡¡Allaquense, sen greetings! ¡¡Aaaah¡ ¡¡¡O macho! ¡¡¡¡¡No, no! ¡¡¡Me anón! ¡¡¡¡Si se mueve el saldo! ¡¡¡¡M sister, huyoso! Sué pride ecé, el a pronto para me darme un miubio ¿ molt es que te perdé. Dono некотор apps y v dance first Eh, gracias a ti ma móvil hace Leость a tu vient Ven, que de mi su, no lo dadas Tengo la plujao ya que ahora te te indico Elas te perd然後 che go Emลé, hay su más confluido Ese bien ¡Gracias! He, 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 no he él te esta. ¡Astón! 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 ¡Tón diáotlo! ¡Ene amplio. ¡Equei da no embodiz! ¡Amería, me lo llevamos! ¡Glíc��, no te perdiste! ¡No voy a que se anda lavaré! Muchas veces... ...¡Xajaga! ¡A esta 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 esta! ¡Anapsame! ¡Na la roya! Pero en el baro mecha era más peor. ¡Mas los círculos que se acudezó, si acudezó! ¡Nada! ¡La una buena vacuna! ¡La otra vez que se acudezó! ¡Las entonces! ¡Más! ¡Que sonaca, chueva! ¡A la otra! ¡Gracias! Να πιάσω το δοχείο. Να τα πω κι είπα. Παρά τα μας. Άλλο να πιάσω θέλω. Ξαπλώσε. Να τελειώνουμε. Καλά με τα παμπούτσια μου. Για στάσου να τα βγάλω. Άιτε το μαλώνω. Τα μαλώνω. Άιτε κιστερά τα μετανιώνω. Το ένα σου πετώ. Άιτε το μαλώνω. Και το βρίζω. Άιτε την καρδούλα. Του ράγιζω. Τώρα πετώ. Τα έβιασες γρυζούλη μου. Κορτίνα θα πιάσω. Πιάστηκα. Όμως αγαπημένε μου. Για την ειρήνη που είπαμε. Μην τύχει και την ψήφω σου. Ξεχάσεις να τη ρίξεις. Θα τη ρίξω αβλεπή. Έλα. Έλα καθυστερούμε. Τώρα εγώ δεν σου κρυθώ. Τι τι θα σου έρθω. Έλα γλυκιά μου γρήγορα. Έλα μου. Δεν αντέχω. Έλα μου. Πού πήγε. Ξαφανίστηκε. Πού πήγε. Σε συμπονά οδύστηκε. Σου κάνε κασκαρίκα. Και η πραγμάτια σου μπροστά θα σκάσει από το πρίξι μου. Με πέθανες κακούρια. Με σβήσες. Με χαντάκωσες. Πού θα το βάλω τώρα. Το τιμημένο. Δε μπορώ. Δε μπορώ. Δε μπορώ να περιμένω. Άλιο μέρος. Λεωλό προς ποιά. Του Πριτονιού Ευθυνόν η γηλουσία που υέμα είναι Μμπάiedzieć που πέφτουν οι γαμώ hade. Ο Πριτονιού Ευθυνόowie του Αθηνό. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La verdad, doctors soy un hombre astergazado. ¡Gracias! 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 Δε θα πάψω τις γυναίκες σ' ορκοπέντρο για ερό Μέχρι να τα κακάρωσω πάντα εγώ θα τις μισώ Y cru kadac+, cuando me llsé Venerte y sacarme a mi amor Duole Rejilie. Rejilie. Subtitla su mano y chico... Marlos y chico. Chico! Chico! No pienso que tartanocco que me hais derrotado, pero en el he nacido con el pensio, esto y me y chico. ¡Lad~~ ¿Qué vengo? Ya veste un guerno, ¿o gigantes del guerno? ¿Quién lo hacía? ¡No! ¡Ese es el que se le puso a mi, que se le puso a mi, pero ahora se le puso a mi, que se le puso a mi, que se le puso a mi. ¡Y a nosotros! ¡Oye! El amudo, no se te ha escuchado el amor Y en la fría, la fría, la fría, la fría Y en la fría, la fría, la fría Y en la fría, la fría, la fría El amudo, no se te ha escuchado el amor Y en la fría, la fría, la fría 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 Ja, no 친구, yo me voy. Al menos nosotros les invitamos de precioso irides, quien se hacerse de herkes, de todos你们 que no dependencies o no vamos a ver nadie. ¡¿Y el hijo de los era para nadie para carame ? ¡Ahhh! ¡Gracias, ven! ¡Lacones! ¡Sus Sparta, ¿Pós, está? ¡Ren, no nos ponemos! ¡¿No nos ponemos? ¡Ahhh! ¡La reunión! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias, Tichov! ¡Azú, nos vamos a darme! ¡Que no nos vamos a darme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Pu es el agitante! ¡N decreased el barrio! ¡Ah! Así que el encargado todo el pcho, somos para las invitaciones, Sus amantes, ¿Por qué nos pongo? Y nosotros nos colegizamos. Entonces, me vamos. ¡Por qué?! ¿Por qué nos paraste aquí? ¿Por ejemplo, en la iglesia? Y nosotros, mismo, salvo de la reunión. Incemplund paychecken cutie M Freeman Ella su thousands de mexicanos El intentionally iye lly sys15 L帾 N الف Calle Escunes Flores frances Todos nosotros, los Hellenos, deberían ser bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien y muy bien. Los primeros de los Hellenos los perdonados, los malos. Los homófobos, decían, vos dices, las diferencias que tenemos. No es difícil, vamos a ver. ¿Pu es la sufríe? ¿La sufríe? ¡No, ya, ya, ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Oτε ο Κίμων ο δικός μας κατέβηκε στη Σπάρτη με τέσσερις χιλιάδες οπλισμένους κι έτσι απ τον εχθρός οτήκατε κι αν δίνα πείτε ευχαριστώ στην πόλη που σας έσωσε τώρα την καταστρέφετε Μασαδικούνε σίγουρα! Μπορεί! Μα τα καπούλια της αυτά δε θα μας αδικήσουνε Σειρά σας Αθηναίοι θα ρείτε πως σας ξέχασα Θυμάστε που φορούσατε σκλάβων προβιές ακόμα κι ήρθαν σπαρτιάτες κι ένα πλήθος Θεσσαλούς καθάρισαν μονάχοι αυτοί δε μας βοήθησαν Ναι, ναι, ναι! Κι έτσι πετάξαμε προβιές για να ντυθεί ο λαός μας ξανά με χλαίνη λευτερδιά Ποτέ δεν έχω μεταειδεί τέτοια γυναίκια γκάβλα Αμήδα εγώ πιο φουσκωτώ ανάμεσα στα σκέλια Είμα με τόσο γερά θεμέλια Γιατί δεν παρατάτε τις μάχες στη διχόνια Κρεμίστε τα εμπόδια και ξαναφυλιωθείτε Κι εμείς θα συμφωνήσουμε μονάχα αν μας δόκουνε αυτήν από την περιφέρεια Για ποια περιφέρεια μιλάς Αυτούνα, στου κατακόλου χρόνια τη Λασκαρούμη Απαπαπαπαπαπαπα! Δε δίνουμε το κατάκολλο! Ε πώς το πανάθε Πανασένα! Ε, και εμείς που θα το βάζουμε το στόλο μας να αράσει! Ε, ζητήστε κάποια άλλο, έτσι για ισοσκέμισμα! Και τότε ας πάρουμε τα σκέλια, τα σκέλια των μεγάλων! Ούχοι! Ούχοι τα σκέλια! Ούχοι τα σκέλια! Τροπήστε να στακώνεστε για σκέλια και κατάκολλα! Σκεφτείτε την ειρήνη κι όλοι μας, ας γνιαστούμε τη συμφιλίωσή μας! Θα τα πετάξω όλα και τσιτσιδώς θα αρκήσω να οργόνω! Κι εγώ κι εγώ, αφού τους κάψω απ' το βράδυ του πρωί, θα σπέρνουν τον καρβόν! Κυμονιάστε πρώτα κι ύστερα αρχινάτε το όργομα και τη σπορά! Τραίξτε! Λουστείτε πρώτα κι αφού εξαγνιστείτε, θα το σφυλέψουμε εμείς εδώ μες στην Ακρόπολη! Έχουμε στα καλάχτια μας! Χίλια καλά για όλους! Τότε θα ορκιστείτε για μια φιλία αιώνια! Τώρα! Τώρα να ορκιστείτε! Τώρα! 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 Χατήρια δε χαλάμε! Ορκίζεσαι! Ορκίζομαι, ρε! Ορκίζομαι, ρε! Ορκίζομαι, ρε! Ναι! Πάλι ο καθαροφένε! Ακόμα εγώ είσαι! Φύγερε στον άκρα και στον ογύριστο! Ορκίζομαι, γύριστο! Τώρα! Τη γυναίκα που ας πάρει ο καθένας κι ας πάει πια σε βγαρουμένο σπίτι του! Τρέξτε! Ας πάμε γρήγορα! Εμείς οι ξένοι κατά που θα πάμε! Έλα φιλάρα! Φύγε αμάν! Φύγε αμάν! Όπου με πας! Όπου μη πας να πάμε και που πάμε! Έχομαι απλό μακριτό! Έχομαι απλό μακριτό! Έχομαι απλό μακριτό! Έχομαι σαν στρογγεγάρι! Σαν γενιζές που με πάει! Γυαλαμβούτη σε πριμάρι! Φάρισαν πόντε πριμάρι! Ό,τι έχω και δεν έχω όλα θα σου τα χαρίσω και την κόρη σου αν έχεις κάνει πόρα θα τη δείσω! Μέσα πέρασες το σπίτι όλα μου τα φρούτι παρκά! Κι άκουσα πολύ σε λούτια! Δώσε μια και όλα σπαστά! Έχομαι σαν στρογγεγάρι! Με τσουβάλι με καλάρι! Πάρε ότι δεν θυμίσεις τα παιδιά σου να καήσεις! Ποιο πιο φτάσει ως την πόρτα! Σας το λέω, δεν γλιτώνει! Ας προσέκει τα χαυνά μου, έχω πράγμα που θα χωρίσω! Άρα, ο πάνε μου τον πάνε μου, ο πάνε μου, πάνε μου το πάνε μου! Θα να είναι ο πάνε μου! Φανταρνάδιος ο Λεξάνδρος με ορδάτρον! ¡Gracias! 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 O Parthenathéa, Kinyigitra agrimofónisa, Ártemis. O Parthenathéa, Kinyigitra agrimofónisa, Ártemis. O Parthenathéa, lawn surfacec shape from January, Ó Parthenathéa, N'a su mi rinica, k' avelfo-me. ¡Ena, o Parthena-thea! Y ni gita, agribo-fónisa, ¡Arde-me! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!